Muy buenos días, es hora de dar inicio ya a nuestro encuentro virtual del día de hoy, jueves 27 de enero del 2022. Desde Cida Reserva Exportadora les damos la más cordial bienvenida, esta vez desde la sede Ancash. El día de hoy, tendencia de consumo de queso. Un tema sumamente importante, interesante y sobre todo de actualidad. Para este tema tenemos a un especialista de la cadena, tenemos al ingeniero Hugo Valdés, que valga la reiteración, es el especialista de lácteos de Cida Reserva Exportadora en la sede central, quien tendrá bien poder compartir toda su experiencia y este tema con todos nosotros. Ingeniero Hugo, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este encuentro virtual. Buenos días, buenos días Pablo, buenos días a todos. Muy agradecido a la sede Ancash por empezar el año con este tema tan importante. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes a esta ponencia sobre las tendencias de consumo del mercado de quesos maulados en el mundo. Estamos trabajando con la última información, la última información que nos ha proporcionado nuestra unidad de inteligencia comercial, ¿no? Y este, es con información, este, la última estadística que se tiene, de tal forma de que vamos a poder tratar de analizar las tendencias al empezar este año. O sea, con todo lo de información que hemos tenido hasta el año 2020, que es la que voy a analizar, esto es lo que ha pasado en el año 2021 y lo que va a continuar en el año 2022. Yo parto de una premisa que es la demanda insatisfecha es igual a las importaciones. Entonces, trabajamos sobre toda la información de importaciones. En este caso, las importaciones las estoy dividiendo por las partidas arancelarias con las que se están manejando las importaciones. Acá al respecto, yo quisiera dejar dejar bien en claro mi posición, este, las partidas arancelarias muchas veces están siendo utilizadas por los importadores con mucha libertad. Por ejemplo, esta partida dice importación de queso fresco sin fermentar, incluido requesón, ¿no? Entonces, unas veces entra acá específicamente queso fresco sin fermentar, ¿no? Y otras están entrando otros productos. Entonces, cuando vemos la data, se están usando distintas partidas arancelarias. Eso es, pues, un poco la falta de experiencia y conocimiento y a veces, este, el criterio que cada importador aplica. Entonces, acá vemos que hay, desde el año 2014, tenemos la data, había una tendencia a la alza y que en el año 2019, pre-pandemia, bajó tremendamente. Entonces, nosotros, en ese momento, no, no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Porque la información la tuvimos el año veintiuno, prácticamente, ¿no? Y vemos ahora que el valor SIF se ha recuperado a lo que era los niveles del dos mil dieciocho. Y esto es en el año dos mil veinte, que es un año con pandemia. Y esta tendencia, lenta, pero hacia el crecimiento, puede, puede continuar. La, la razón por la que se bajó el dos mil diecinueve y ahora está contrarrestada un poco, eh, en el alza, es que estos son los principales productos que están entrando en esa partida. Entonces, el queso filadelfia, queso crema, el, el, el light, el light, también están, este, aumentando mucho y distintas presentaciones del filadelfia. Entonces, esto ahora se puede, yo lo observo mucho el año dos mil veintiuno ¿no? Y el, el, el veinte también ya, desde el diecinueve, ya está, eh, esa tendencia, es el ingreso de, de queso crema nacionales. ¿No? Nosotros hemos visto con mucho agrado que el, el queso crema nacional, de, de una marca conocida en el mercado, ya está, incluso, exportando tremendamente, a, a, a Chile. Entonces, no solamente está sustituyendo parte de las importaciones, sino que está, en estos momentos, eh, creciendo en un mercado, eh, eh, chileno, con una marca blanca en un autoservicio allá. Y la tendencia es al, al crecimiento. Ya estamos en contacto con ellos para ver de qué forma los, los podemos apoyar en, en, en este, en este emprendimiento. Eh, este es el caso de la importación de quesos con humedad inferior al cincuenta por ciento. Acá, hay algo que ha sucedido tremendamente, es un, un disparo de aproximadamente seis mil quinientas, eh, seis, seis millones quinientos mil, eh, dólares, eh, el valor CIRT en el año dos mil dieciocho, que en el año dos mil diecinueve bajó tremendamente, ahora está en sobre los veinte, los veinte millones. ¿No? Entonces, realmente, y con esta información, yo, eh, veo con, con, eh, mucha, eh, esperanza, el desarrollo de los quesos, eh, granapadanos, parmesanos, y los quesos, este, tipo, eh, de oveja, tipo, eh, curados de año, año y medio. Entonces, ¿qué significa ese incremento? Que la gente ha empezado a consumir mucho más estos, estos quesos. En el último concurso, eh, Expo Brasil, en Minas Gerais, el ganador absoluto fue un, un granapadano italiano, ¿no? Entonces, acá hay, hay un aspecto que todos ustedes tienen que tener en cuenta, es el alto valor agregado que tienen estos quesos por efecto de la maduración adecuada. Entonces, un queso, eh, parmesano o granapadano, que nosotros lo vendamos en los, a los tres meses, tres meses y medio de maduración adecuada, eh, se puede vender, pues, fácilmente en el mercado a, a treinta o cuarenta soles, entre treinta y cuarenta soles, dependiendo, eh, los volúmenes, el tipo de mercado, ¿no? Bueno, sin embargo, un granapadano, un parmesano, un español, este, no baja de ciento veinte, ciento cincuenta soles el kilo, pero con mínimo un año, incluso año y medio, dos años. Entonces, es, esa, esa rentabilidad no la da ningún valor. Entonces, lo que tenemos que propiciar este año, nosotros como Estado y los productores como entes individuales, es el desarrollo de, de, de la elaboración de quesos, por una parte, un porcentaje de la producción, hacia quesos parmesanos, para tenerlos ahí guardados, ¿no? adecuadamente madurados durante un año, año y medio. Entonces, después van a ver el otro efecto, que, que les voy a comentar. Entonces, esa plata, ese dinero, va a estar ahí, eh, esperando un año, mínimo. Pero ya, a partir del año, ya va a entrar y salir, va a entrar y salir. Entonces, hay que financiar ese año. Entonces, de acuerdo a la, a la, a la espalda financiera de cada, de cada asociación cooperativa, se puede elaborar algo, eh, alguna cantidad de parmesano dentro de la, de la programa, o mayores cantidades poco a poco, ¿no? Este, en cuanto a, a los quesos con humedad superior al 50%, pero inferior a 56, esto ha, ha, ha venido, eh, en baja, porque vemos que, en el 2019 bajó, con respecto al 2018, y después, el 2020 también. Acá, sin embargo, hay, hay un tema a, a tratar, ¿no? Que es, que parte de esto, parte de esto, así, a, a, este, este tipo de quesos, antes entraba de esta forma. Ahora ya está entrando, este, eh, laminado, como lo veo acá, este, este, de, mil puntos. Entonces, al, al, al laminarlo, los han puesto en otra, en otra, en otra partida. Pero el consumo está más o menos, eh, creciendo lento, pero, este, está siendo, eh, con, eh, le está haciendo competencia el queso nacional. Porque nosotros hacemos, o sea, el Perú hace cheddar, edam, ¿no? Y guda, andino, que son quesos muy parecidos a estos. Entonces, hay una, eh, eh, sustitución de importaciones ya bastante, eh, notoria. Bueno, estos, eh, estos de, eh, con humedad superior a 56, pero inferior a 69. Estos son los quesos, este, eh, tipo Camembert y Brie. Entonces, esto venía subiendo, bajando, subiendo, bajando. La gente no se, no se pegaba a este queso, ¿no? Eh, todavía. Y, entonces, este, hemos visto que en el año 2018, eh, llegó al, 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 al pico de seis mil, seis millones, ¿no? Eh, bajó tremendamente el 2019, y el 2020 ha vuelto a, a repuntar. Entonces, acá también hay otro fenómeno, que es, eh, la producción nacional. Ya hay más productores que están haciendo quesos, eh, de este tipo, bastante competitivos, ¿no? O sea, el Camembert y Brie nacional. Estos son los que se importan, pero hay Camembert y Brie nacional, de varias procedencias, de, ah, tenemos de, eh, Oxapampa, y varios otros. Creo que también ya Cajamarca lo está haciendo. Este, con respecto al queso rallado, esto es lo que yo también les quería, eh, mostrar. Esto es parte de lo que hablaba yo de los quesos, eh, duros, granapadano, parmesano, que están viniendo ahora ya rallados. Entonces, con valor agregado. O sea, eh, eso también tenemos que propiciar en nuestros productores, que ellos no solamente hagan el queso parmesano, o granapadano, o quesos para rallar, como le queramos decir, y que tengan más de un año de maturación y encima sean vendidos rallados en sachet, ¿no? Porque miren, ya el valor del año 2020 superó los ocho millones, ¿no? Entonces, la tendencia es hacia el mayor consumo de queso rallado porque la gente tiene esa comodidad, la gente busca la comodidad del sachet, ¿ya? Pero el sachet es un, es un envase de 35 gramos que, que, llevándolo a 100, a un kilo, el precio que pagan es bastante grande. Este, este es el petarro que la gente lo compra, tremendamente en los supermercados. Ya, entonces, este, eh, el otro, el otro partido que hay es el de pasta azul, queso de pasta azul. Acá también hay un, hay una producción más o menos, hay una importación más o menos estable, incluso en el año 2020 también, ¿no? Está volviendo a esa, a esa estabilidad. Sin embargo, en el año 2019 siempre hubo, eh, una baja de importación. Yo, eh, casi puedo creer que es porque estos productos se importaron demasiado el año 2018, y entonces se quedaron un poco en stock. Y como son quesos, este, eh, de poca rotación, entonces, y también poco volumen, entonces no les, no ha pasado nada, sino que nos han malogrado las, las tendencias, ¿ya? Y entonces, acá también hay una cosa que resaltar, que ya tenemos quesos de pasta azul de producción nacional, ¿no? Eso también es importante. Creo que es de Cajamarca, el, el productor actual. Bueno, estos son los, los que vienen, principalmente de, de Europa y de, y también viene de, de Argentina. Esta es una de las cosas que yo les quiero, eh, resaltar también, que es la importación de quesos fundidos. Los quesos fundidos se producen mucho acá en el Perú, pero de otra calidad. O sea, acá se mantienen los volúmenes, pero ya vienen con una tendencia de sabor específico. O sea, que ya no se, no se funde cualquier queso, sino ya se funde un cheddar, se funde un guda, que no ha tenido el, la, la adecuada maduración, ha tenido algunas desviaciones, rajaduras, manchas, en fin, entonces ya lo, pasan a queso fundido específico. Así viene del importado. Entonces, ya en el año 2020 se ha nivelado a los tres, a los tres millones novecientos, ¿no? Y está, más o menos yo pienso que la tendencia va a ser a, a mantenerse en esos precios, en esos volúmenes, porque hay bastante competencia local. Lo que le digo a los, a los productores locales es de que hagan este tipo de presentación, ¿no? O sea, que sea, este, el, el fundido guda o el fundido e-mental tienen sabores específicos, el cheddar sabor y color específico. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta en las tendencias para el año 2022. Otras presentaciones que están apareciendo bastante acá son los quesos de cabra, que están viniendo mucho de Europa. Y, bueno, las mantequillas con sal y sin sal y cualquier otra presentación están entrando tremendamente y su precio ha subido mucho a nivel mundial. Y nosotros hemos volteado la cara hacia nuestros productores para poder hacer que todos ellos se acostumbren a, a estandarizar su leche en el porcentaje de grasa necesario para los quesos y yogur y de preferencia bajar el porcentaje de grasa para que dentro de la etiqueta eliminar el octógono de alto en grasas. De tal forma de que podamos tener una línea más de producción para todos los productores que les den ingresos adicionales como la mantequilla. Acá no se hace mucha, mucho sour cream, pero también he podido conocer de que hay productores de sour cream y que están yendo principalmente a los restaurantes gourmet. Estas son las tendencias, ¿no? Unos suben, otros bajan, otros se mantienen abajo, pero más o menos este es lo que podemos hablar de la variación, ¿no? O sea, de un año a otro. Entonces, ahí, por ejemplo, en los quesos frescos, ahí estaba la tendencia, hacia, hasta el 2018, hacia arriba, como los rayados o polvo también, lo mismo los tipo guda y los parmesano granapá. Entonces, yo creo que en el primer trimestre de este mes vamos a tener también toda la información digerida del año 2021 y vamos a poder ver qué sucedió en estos dos años de pandemia. Acá vemos las tendencias de los principales derivados lácteos en el Perú. Ahí se ve porque los que más se mueven en la leche evaporada, la leche pasteurizada y ahora el yogur. El yogur está por encima de, o está peleando con la leche pasteurizada y eso es bueno porque competir con leche pasteurizada es bastante complicado por las cadenas de frío que son muy exigentes con la leche fresca. En cambio, el yogur tiene cierta protección por ser un producto ácido y esperemos que los quesos madurados también se levanten en estos años. Yo creo que a partir del 2019 se está viendo eso en el consumo local. Como una referencia les voy a mostrar algo del mercado formal, cómo lo vemos nosotros. Hay plantas de categoría A, B y C que están en el mercado. No todas son de categoría A, pero son pocas y son las que tienen principalmente plan Harsap y están en el mercado nacional en cualquier autoservicio. En la categoría B todas son formales en este caso y sus productos están principalmente en las regiones o macro regiones y las plantas de categoría C son las que venden en su mercado local y ya están desarrollando sus BPM y GPH para que den el salto al mercado nacional. Los objetivos pues justamente es eso, ¿no? Y acceder a mercados con mayor valor agregado, mejores presentaciones, ¿no? Con variedad y competitividad sobre todo, ¿no? Que el queso todos los días sea el mismo queso y que se comprometan al cumplimiento de los pedidos. Eso es importante. Si uno se compromete a entregar 100 kilos semanales, deben entregar los 100 kilos semanales. Ya muchos han tenido experiencias desagradables con los autoservicios porque con letritas chicas decían que si no cumplía con el pedido, el 95 o 90% de ese pedido, venían las penalizaciones, ¿no? Y eso les ha pasado. Entonces, todos estos objetivos se tienen que cumplir para que cada categoría mejore su mercado. Voy a mostrarles algunas fotos del mercado para que ustedes tengan una idea. Las principales marcas de la gran industria son Gloria y Laibe, ¿no? También están Estlen, lo que es Leches, ¿no? Pero Gloria tiene su marca Glory y su marca Bonlet. Entonces, esos son los que están predominando. Y utilizan mucho la reconstitución y recombinación de leche, ¿no? A partir de leche en polvo importada. Y las marcas nacionales, bueno, todas vemos que ya hay presentaciones rectangulares, cuadradas, redondas, mitades. Y yo quería poner acá esta foto para que ustedes vean. No se ve muy claro, pero les voy a explicar que hay un queso ahí que no tiene empaque al vacío, no tiene etiqueta, no tiene registro sanitario. Sin embargo, ya en los autoservicios entran así. Poco a poco, cada vez hay menos, mejor dicho, menos de quesos que entran así a las bodegas, a los markets. En supermercados no hay ninguno. Pero ahí hay un precio por ese queso que precisamente era de Cucará, 17.70 del kilo. Es una ofertón porque tiene que salir. Y el queso del costado es un queso que cumple todos los requisitos. Y yo vi bien el precio, el precio variaba en 10 soles. O sea, un queso varia y la diferencia entre uno y otro estaba en 10, 12 soles más o menos. Entonces, solamente por tener empaque al vacío, el registro sanitario y además formalizado, ese queso en el mercado cuesta más. Acá también, esto es importante, ver la adaptación a la normatividad. Todos tienen que entrar a la ley de promoción de la alimentación saludable, ¿no? Y también el manual de advertencias publicitarias. Esto no puede ser dejado de lado. Esto todo, este año se tiene que consolidar esto porque si no van a tener serios problemas. Y en el mercado nacional de quesos estamos viendo esto. Solamente había en determinado momento un queso laminado nacional, pero ya no está en el mercado. Venía de Jauja, la empresa era Puragro. Pero si vemos acá, tenemos Brett que vende un queso laminado. Muy bonita la presentación. Esto pasa al público y levanta y se lo lleva a la casa porque lo ve práctico, atractivo, ¿no? O sea, los laminados así en escalerita, ¿no? Hay otro, Edan, acá hay un Buda de otras procedencias. Uno creo que es un uruguayo, el otro viene... Hay quesos que vienen también de Alemania, de Dinamarca. Y también, como le refería al principio, los quesos Filadelfia, ¿no? Que vienen de Europa y también de Estados Unidos. Pero que esto está un poco contrarrestado, felizmente, por productores nacionales. Entonces, acá podemos ver... Acá está el queso en Tajadas que había en Totus. Ese era hecho en Jauja. Lamentablemente, ya no... Esa fábrica ya no... Ya no la obra con esa razón social, la ha vendido y lógicamente ha perdido el cliente, ¿no? Entonces, este... Totus tiene acá en Uruguayo, tiene... Tiene... De origen animal. Ni danés. Entonces, estos también están entrando tremendamente de Europa, con sabores, colores, aromas bastante novedosos. Entonces, esto también... Nosotros tenemos infinidad de hierbas aromáticas, infinidad de características gourmet de las regiones que podríamos explotar para que se hagan quesos con esas salsas combinadas, ¿no? Porque además son costumbristas y regionales. Y estos son los quesos que hay más o menos en el mercado. Ahí vemos a la derecha la pulpera. Era un queso orgánico. Es un queso orgánico. Pero que no ha evolucionado mucho porque mantener las certificaciones y crecer en ese sentido es bastante más complicado para ellos. Pero acá tenemos quesos arequipeños que están en los supermercados y todos los pueden encontrar. Acá hay otras presentaciones, como les dije, en cuartos, redondos, en fin. Y también vamos a ver acá cómo son los que presenta la gran industria. Entonces, tenemos que observar cómo presenta la gran industria. Porque la presentación es importante. La tendencia del consumidor es hacia lo fácil, hacia lo saludable. Y entonces, todo esto les facilita para ellos llevar 180 gramos o 200 gramos y no tener que llevar medio kilo, ni un cuarto de kilo. Y peor, después cortarlo. Entonces, ya todo esto viene laminado. Y miren, pues, la góndola, cómo es amplia para la gran industria. Y no queda espacio para el resto. Entonces, esa era más o menos la idea de lo que está sucediendo en estos momentos y la tendencia que hay en estos momentos en el mercado. Si usted me permite, ¿le puedo transmitir unas preguntas que tienen nuestros participantes el día de hoy? Sí, cómo no. A ver. Ingeniero, se dice que el consumo mayoritario en el Perú es de queso fresco. ¿Por qué se da esta circunstancia? Bueno, la tendencia es al cambio del queso fresco hacia el queso madurado. Lo que pasa es que efectivamente se consume más queso fresco porque las plantas, como no tienen, no están preparadas para hacer queso madurado, lo primero que hacen son los quesos frescos, en algunos casos hasta sin pasteurizar. Y se vienen al mercado de Lima en condiciones de verdad que no muy santas en cuanto a salubridad. Entonces, la gente poco a poco está tomando conciencia de que eso es un problema de salud pública. Entonces, hay una migración de los productores hacia los quesos madurados y la principal razón es el valor agregado. O sea, los quesos frescos tienen corto tiempo de vida en la comercialización con relación a cualquier queso madurado. O sea, aunque sea de corta o mediana maduración. Entonces, eso está haciendo de que el productor tenga conciencia de que haciendo quesos madurados ya no tienen muchas devoluciones. Y también hay una razón muy grande que está defendiendo esta informalidad de la producción de queso fresco sin pasteurizar y es la producción del queso fundido. Entonces, esos quesos son principalmente materia prima del queso fundido y el queso fundido es un queso que se elabora por encima de los 85 grados centígrados. Así que le da cierta garantía al producto, ¿no? Sin embargo, yo he podido observar que hay quesos fundidos que vienen con cuerpos extraños, ¿no? Y de verdad que todo eso deja mucho que desear, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué problema de salud puede tener. La suerte del peruano es de que tiene, pues, una carga microbiana de defensa en el estómago tremenda. Porque el mismo queso que consume un peruano se le da a un extranjero y el extranjero con la justa llega a la posta médica, ¿no? Porque ya está en proceso de deshidratación total. Ingeniero Hugo, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la proyección comercial de los quesos especiales en el Perú? Bueno, en las láminas hemos visto que hay quesos especiales de colores que vienen mezclados con pesto desde Italia, ¿no? O sea, esos son tipos de quesos especiales, ¿no? También están con finas hierbas o algunas variedades de quesos artesanales que están ingresando. Yo lo que veo es mayoritariamente el ingreso del parmesano, ¿no? O del rallado o para rallar, su ingreso es tremendo. Lo mismo el consumo de los quesos cremas que se usan como dips, ¿no? O sea, por ejemplo, hay productos especiales nacionales que entran, que se venden con trucha ahumada y alcaparras, por ejemplo, ¿no? Y eso se consume mucho con galletas, con tostadas, con pan de ciertas características. Entonces, creo que eso está creciendo, pero va a ir creciendo paulatinamente, ¿no? O sea, todo depende de manejar un buen sabor en la presentación y manejar buenos precios, porque eso influye mucho. Y muchas veces lo que estamos observando es que los productos importados vienen subvencionados por sus países de origen. Nosotros no estamos defendidos contra eso. Ingeniero, nos preguntan, y le transfiero la pregunta, ¿se puede conseguir los ratios de consumo per cápita por tipo de producto de los últimos años a nivel nacional y regional? Es una labor titánica muy difícil. Nosotros estamos tratando de conseguir información lo más específica posible. Pero lo que yo sí le puedo decir es que los autoservicios tienen los mejores estudios de mercado de las tendencias y ellos son los que están marcando el camino. ¿Por qué? Todos los días las cajas registradoras de los autoservicios le indican qué se vendió, en qué presentación de cada queso, ¿no? Y a qué precio. Entonces, ese estudio de mercado es valiosísimo. Pero, ¿cuánto costaría hacer un estudio de mercado de esa naturaleza? Entonces, yo soy poco optimista, pero lo que estamos nosotros es yendo detrás de esto, ¿no? O sea, lo que ellos importan, nosotros lo estamos analizando. ¿Por qué? Porque está en base a un estudio que sus funcionarios han hecho. O sea, un autoservicio no va a traer un queso que se le va a malograr acá, porque si no tiene consumo, si no tiene rotación, van a comprarlo o lo van a desaparecer o lo van a comprar mínimamente como para que siempre tenga el prestigio de su autoservicio, siempre tenga ese quesito, aunque sea para una élite que lo consume. Entonces, es bastante costoso para el Estado, para cualquier empresa, pero como les digo, nosotros estamos detrás de todo lo que significa la importación y las importaciones nosotros sabemos si es Sencosud, si es supermercados peruanos o las empresas satélites de estos grandes autoservicios que están importando. Ingeniero Hugo, bajo su experiencia, ¿cuál sería el segmento adecuado para enfocar quesos madurados? Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido observar, sobre todo desde el año 2019 que viene mejorando el consumo de per cápita de quesos en el Perú, yo creo que todos los segmentos, el tema es llegar a ellos con lo que cada segmento quiere. Entonces, ahora, los quesos más caros, más exquisitos para el paladar gourmet de los que conocen quesos están en los autoservicios y generalmente son importados con precios por encima de 300 soles. Hay casas especializadas también y están en esos mismos rangos. Pero también tenemos pues nosotros quesos regionales de Puno, Arequipa, Cajamarca, que están desarrollándose en tiendas especializadas de ellos mismos en donde el precio es menor que el autoservicio y la ganancia para el consumidor y para el productor es mayor. Entonces, yo estoy seguro que la tendencia en nuestro país va a hacer a que el queso se posicione en la mayoría de las bodegas. Yo, en todo el tiempo de la pandemia, no he dejado de entrar a mercados de los barrios, a los minimarket, a las bodegas y ya todos tienen quesos. Y con mucha alegría veo que hay quesos por los que nosotros hemos intervenido desde el año 2012 y ya están en las vitrinas de las panaderías, de los markets, de las bodegas. Entonces, yo creo que es cuestión de que cada productor vea su mercado específico, ¿no? O sea, a quién se va a dirigir. Entonces, yo no puedo ir a una bodega con mi queso redondo de un kilo para competir con laive o con gloria o con leque que está al costadito y están todos laminados, listos para el sándwich mixto, para el sándwich de queso, para, en fin, para los bocaditos, el enrollado. O sea, tenemos que, como productores, definir a qué mercado vamos a ir, porque para eso tenemos que tener la laminadora, la empacadora de vacío, en fin, ir dando avances en cuanto a presentaciones. Ingeniero, justamente enfocados en el tema de posicionamiento nos indican las tendencias de los productos saludables vienen incrementándose año a año. El queso madurado tiene octógonos de alto en grasa y alto en sodio principalmente. Esto no lo descalifica para estar en la tendencia de consumo de productos saludables. ¿Qué se podría hacer sobre el tema? Bueno, nosotros estamos dando ya ese paso. Lo primero que hicimos es que la gente baje, o los productores bajen el uso de la sal. Entonces ya ese octógono en muchos, en muchos casos está eliminado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que apenas salió esta disposición, gente que consumía quesos dejó de consumir. en los octógonos ha sido gravitante. Entonces todavía sigue lo de la grasa. Entonces, ¿por qué razón es esa? Nosotros, si vamos a los orígenes de los quesos, en el mundo hace muchos años, miles de años, hay quesos con denominación de origen y que tienen la obligación de tener un porcentaje de grasa de ser leche de una determinada raza de ganado con ciertas características de composición de leche, de alimentación del ganado, en fin. Entonces, ellos están obligados a mantener esa denominación de origen cumpliendo esas características. En cambio, en el Perú no hay eso. y como no hay eso tampoco a favor ni en contra, tampoco la gente estandariza su leche. Entonces, nosotros estamos recibiendo quesos con leche entera, elaborados con leche entera, que innecesariamente tienen el porcentaje de grasa adecuado. Entonces, tienen exceso y eso le trae problemas. Cuando el queso está en frío y se pone al medio ambiente, se llena de grasa por externo. Entonces, también produce problemas de conservación, hay enredociamiento de la grasa, en fin. Entonces, las tendencias que hemos visto demuestran que la mantequilla se está usando más, demuestran que los quesos crema se están consumiendo mucho más, porque si bien es cierto son alto en grasa, su consumo no es enorme por persona. Entonces, las plantas deben ir hacia la estandarización de la leche porque ya hay mercados para esa crema que se extrae. ¿Qué hacía el productor antes? Ah, no, yo voy a hacer mantequilla. Extraía la crema, hacía su mantequilla y después no tenía mercado. Entonces, nunca más volvía a hacer mantequilla. Entonces, ahora no, ahora yo veo con mucho beneplácito que muchas plantas que nosotros hemos intervenido desde el año 2012, como repito, tienen su descremadora, estandarizan su leche y entonces están bajándole el porcentaje de grasa al queso y están mejorando la contribución de saludable de ese queso. Adicionalmente, nosotros estamos viendo que la exportación de queso crema va en aumento. Entonces, por lo tanto, la materia prima que necesita este productor para exportar es la crema. Entonces, nosotros estamos ahora este año en nuestra línea de asesoramiento técnico y capacitación vamos a desarrollar justamente que las plantas logren estandarizar su leche y hagan desarrollo de quesos magros, yogur debajo contenido de grasa. ¿Por qué? Porque ahora sí le extraes la crema y tiene su mercado. el mercado de la crema que esta planta exportadora va a necesitar porque esa planta exportadora está importando mantequilla congelada para poder tener fuente de grasa y nosotros tenemos fuente de grasa que se está yendo al queso innecesariamente. Entonces, vamos a extraer lo necesario de esa materia prima que está yéndose al queso y al yogur entero para que vaya pues a desarrollar productos con valor agregado adicional. Ingeniero, sin duda alguna este es un tema que genera mucho interés tenemos muchas preguntas todavía en el tintero si usted me permite y acatando su gentileza le voy a hacer una pregunta que va a incluir tres respuestas uno si a reserva exportadora solo se dedica a ver el tema de comercialización o también promueve la gestión de registros sanitarios y hazard que es la primera pregunta la segunda pregunta donde usted nos recomienda que podamos encontrar la información de las subvenciones que reciben los quesos que son importados y tercera y última para cerrar la reunión del día de hoy ¿cuánto tiempo cree usted en base a su experiencia que la tendencia de consumo se incremente en el rubro de quesos madurados? Ya bueno con respecto a la primera bueno nosotros nos dedicamos al mercado ¿y qué exige el mercado? Sistema de gestión de calidad nosotros no podemos dar el apoyo directo en ese en ese tema pero si tenemos incluso participamos en una mesa multisectorial con el Ministerio de la Producción con DIGESA y todas las sopas del MIDAGRI entonces en estos momentos hay fondos para el desarrollo de estos sistemas de gestión de calidad lamentablemente la pandemia el año dos mil veinte y veintiuno han suspendido se han trasladado todos esos fondos para otros aspectos de salud principalmente porque ya en el dos mil diecinueve nosotros habíamos iniciado con más de ciento cincuenta plantas la evaluación de las de las plantas que habíamos atendido y que también tenía conocimiento DIGESA y que estaban en condiciones para dar el salto hacia un sistema de gestión de calidad pagado por el fondo Innovate o el PINIA no me acuerdo exactamente cuál de los dos entonces si hay este intención en el estado pero en otros en otros ministerios que están a cargo de eso lamentablemente hemos tocado la puerta del produce este año y nos han dicho que no está presupuestado eso tampoco este año entonces vamos a nosotros como el mercado lo exige vamos a buscar que los gobiernos regionales hagan procompites que los gobiernos locales también estamos propiciando que las mineras apoyen a sus plantas cercanas para justamente para que avancen en este tema comercial porque si no tienen etiquetas novedosas si no están dentro de la norma si no tienen sistema de gestión de calidad que garantice la inocuidad del producto entonces difícilmente van a llegar a mercados con mayor valor agregado y van a caer siempre en manos de los intermediarios que son los que le compran a bajo precio y lo meten a a queso industrial la segunda pregunta me la puedes repetir otra vez claro que sí ingeniero donde podríamos tener información sobre los porcentajes o montos que reciben de subvención los quesos de los quesos importados o sea usted nos comentó en su ponencia que hay muchos quesos que están viniendo importados con subvención ¿dónde nosotros podemos buscar esa información en este momento? Bueno eso es bastante complicado es una deducción mía porque yo veo pues que en los reportes de importaciones todo viene formal pero viene pues este mozzarella a a tres cincuenta dólares eh CIF o cuatro dólares entonces eso está viniendo este subvencionado pero nosotros no la vamos a verla no vamos a poderlo detectar ¿no? entonces lo único que tendríamos que hacer sería poner barreras arancelarias franjas en fin creo que se está trabajando ese tema a nivel digamos de de Midagri con 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 los productores ¿no? pero yo no puedo asegurar que hay tanto de subvención porque es bastante difícil de detectarlo ahora con respecto a la última pregunta ¿en cuánto tiempo podremos lograr este el consumo de quesos en el país sea bastante interesante? todo depende de las campañas que podamos hacer nosotros como Midagri y en coordinación directa con la Dirección General de Desarrollo Ganadero el 15 o 14 de marzo del año 2020 íbamos a iniciar la campaña Consuma Queso y justo habíamos elegido un sitio en Miraflores para este lanzamiento con 18 o 20 productores de quesos que iban a estar en ese en ese punto y se declaró la pandemia entonces tenemos prácticamente dos años que hemos paralizado esta campaña tenemos la intención de que con todas estas cosas que se están normalizando este año podamos realizar nuevamente este lanzamiento del consumo de quesos mejor que nadie sabes que estas campañas rinden fruto cuando se realizan bien planificadas y sostenidas porque tú participaste en el lanzamiento del consumo de trucha ya hace varios años atrás y fue un éxito y ahora el consumo de trucha ya está normal ya desarrolla solito en el mercado pero ese impulso inicial es romper la inercia para que la gente consuma quesos que sea parte de su día a día entonces eso es lo que tenemos que hacer no sé si ustedes los productores la persona que están viendo esta conferencia se han fijado que nosotros en los concursos de quesos estamos haciendo estamos logrando la participación de un chef para que el chef y lo resaltamos en nuestros en nuestra promoción que dice qué cosa se hace con cada uno de los tipos de quesos que nosotros estamos propiciando su consumo entonces para que la gente sepa que hay una relación del queso con la culinaria y también estamos haciendo mucho énfasis en las tablas de quesos donde los quesos van con los jamones los quesos van con las frutas los quesos van con el vino para propiciar justamente que la gente vea que hay una forma de combinar los quesos con todo y que hay un queso un tipo de queso para cada fruta para cada jamón para cada vino entonces un poco de desarrollamos un poco de cultura láctea ojalá pues que podamos hacerlo este año y miren yo les digo que todo el trabajo que se ha hecho desde el año 2012 después de casi 10 años ya 9 10 años se está viendo los primeros frutos entonces este trabajo de mejorar el consumo espero que para el 2025 podamos estarlo viendo y disfrutándolo sin duda ingeniero una campaña o un resultado de este tipo es multisectorial y también sin duda nosotros como consumidores participamos activamente porque nosotros ser parte del consumo de este tipo de productos iremos ampliando la base de la producción ingeniero sin duda alguna es un tema sumamente importante que tiene mucho más que desarrollar lo comprometemos para una próxima reunión ya que todavía nos ha quedado muchos temas en el pintero pero entendemos que nuestro prevén de mí en nuestros eventos es el tiempo quiero en nombre de C.Ricel la exportadora C.RICEL ANCASH agradecerle por su participación con nosotros el día de hoy encantado de habernos acompañado y espero que esto haya servido una orientación para todos los participantes porque realmente tenemos que tener un poco de visión de lo que está pasando para podernos proyectar hacia el futuro muchísimas gracias y que todos tengan buen día muchísimas gracias a usted y sin duda alguna la información nos sirve para tomar decisiones desde ya ustedes están cordialmente invitados a nuestros próximos encuentros virtuales les pedimos por favor puedan visitar nuestro perfil de Facebook donde está publicado además de las noticias del día tendremos también los programas el programa de los eventos una vez más hacerles recuerdo que estamos aún en pandemia está en nuestras manos el salir de ella vacunémonos que nuestra familia que nuestro entorno esté vacunado esto nos ayudará a salir de ella una vez más en nombre de C.Ricel exportadora C. de Ancash agradecemos su participación será hasta una próxima oportunidad el evento del día de hoy ha concluido gracias por haber asistido siempre con el pueblo gobierno del Perú